Un nuevo mágico estreno del mundo de Pixar está llegando este fin de semana a nuestro país. Unidos es la nueva propuesta donde a través de la fantasía y la aventura, sin duda lograrán conmoverlos. En esta ocasión, la historia está inmersa en la visión del director Dan Scallon, llenándola de toques personales. La historia nace del núcleo familiar de los hermanos Ian y Barley, donde Ian, en su cumpleaños número 16, recibe un báculo mágico para volver a la vida por un día a su fallecido padre. Sin embargo, algo sucede mal y esto desata una serie de situaciones que los lleva a momentos complicados en busca de un objeto mágico que lo ayudará a complementar el hechizo y por fin reunirse con su padre. Scallon basó esta película en su deseo y el de su hermano de poder conocer a su padre, quien murió en un accidente automovilístico cuando eran niños, por lo que podrán observar una conexión muy especial entre los personajes que en verdad podrán adorar. Por cierto, las voces en la versión original están interpretadas por el actor Tom Holland, quien presta su voz a Ian y Chris Pratt, al hermano mayor. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Glut MX.